¡Hey que tal chavales! Aquí Sunwave barra baja 2018 en un nuevo vídeo. Hoy chicos os traigo un nuevo vídeo de Fortnite de la nueva modalidad del guantelete del infinito. Para quien no sepa lo que es el guantelete del infinito, es el guantelete que llama Thanos, el ser más poderoso del universo de Marvel, de los Vengadores. Bueno, de los Vengadores, todo el universo del universo Marvel en general. El guantelete del infinito es para ajuntar todo el poder de las gemas del infinito, que hay distintas. El trabajo de los Vengadores es detener a Thanos antes de que consiga todas las gemas y las reúna en su guantelete. Porque si las consigue reunir el guantelete, solamente de un chasquido puede destruir medio universo y todo lo que quiera. Entonces, han metido una modalidad que consiste en que ya comienzas con un punto y todo lo demás está fuera del punto. Entonces, el guantelete, cuando ya hay varios jugadores ya en tierra y todo, el guantelete al cabo de un rato cae y tienes que ir a por él. Siempre hay alguien que lo consigue, eso sí, se adjunta un montonazo de gente y entonces, pues bueno, quien consiga el guantelete, vale, será Thanos. Entonces, el trabajo de los demás es ir a por Thanos, matarlo, entonces soltará su guantelete y quien lo coja de nuevo, se transformará otra vez en Thanos. Y así continuamente hasta que se acaba la partida, o sea, hasta que ya no queda nadie y ha tomado por su agua. Thanos, la verdad, es la hostia de ser Thanos, es más, esta partida duró dos minutos y pico solamente porque solamente he grabado la parte en la que consigo ser Thanos. Es la primera partida que he echado en esta modalidad y he conseguido ser Thanos. Hay un amigo en casa, o sea, había un amigo en casa, vale, y por eso se escuchará otro de fondo y también seguramente se escuchará a Sasogado por ahí y de esto. Bueno, espero, no sé si tenía algo más que contar. No, no tengo nada más que comentar. Bueno, voy a intentar, vale, hacerme una partida buena ahora en esta modalidad y a ver si conseguimos grabar una partida bien sin morir, consiguiendo ser Thanos y ganando. Que lo veo complicado, pero oye, nada es imposible. Bueno, chicos, espero que os guste estos dos minutos treinta y uno segundos siendo Thanos o lo que sea. No sé el tiempo que dura exactamente el vídeo. O sea, sé que dura dos minutos 31 segundos, pero el vídeo en general siendo Thanos, no sé lo que dura. Sé que son dos minutos y algo. Bueno, espero que los disfrutéis. Suscribiros, comentar, darle like y hasta la próxima. Un abrazo a todos. ¡Vuela, vuela! ¡Vamos a meterlo! ¡Vuela, vuela! ¡No! ¡Hola! ¡Y ahora! ¡Uú! ¡ abusedo! ¡Mira por gente! ¡Míralo! ¡Ahí está! Ya está Marca, está muerto. ¡Oh, tío! ¡Está muertísimo! ¡Que no puede lutear! ¡Planteo! ¡Salta! ¡Dale a la X! ¡Mira! ¡X! ¡Y cuando salpe10! ¡X! ¡I беспíso que mira! ¡¡No! ¡S behindísimo! salta no esta vuelve a saltar mira lo esta ahi marcha alta y el techo salta 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 caele caele encima caele que tenemos que armar los tios que es a pared salta 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 caele caele mierda marcha salta vete corriendo pruébalo dios que guapada chicos mi primera partida y consiguió ser Thanos y sigo sigo con un amigo bueno mierda pero parado parado esta bien esta bien top 14 5 kills mark esta rotisimo bueno chicos hasta aqui mi partida con Thanos esto lo subiré se que el video es muy corto pero lo voy a subir jajaja y y y y y y y y